En septiembre del año pasado, el equipo del vivero agroforestal Córdoba Norte se propuso producir humus de lombriz a partir de los efluentes generados por los animales que se encuentran en el predio de la Sociedad Rural de Jesús María. Dando un nuevo paso, las dos instituciones comenzaron semanas atrás la venta de los bolsones de 2 y 5 kilos. Desde la institución explicaron que es una forma de descomponer el material y estabilizarlo para darle algún destino, transformándolo en un fertilizante natural. Como bien dijiste, nosotros lo que estamos haciendo ahora es realizar el tratamiento de los efluentes que se generan acá en el predio y una de esas alternativas es la generación de humus de lombriz. Nosotros, el principal producto que utilizamos para hacer el humus es el efluente generado por los caballos. La rural tiene dos tipos de efluentes, el que los generan los caballos y el que se generan por los bovinos en los remates, en las ferias. Como pueden ver atrás mío, nosotros hicimos cuatro camas que están impermeabilizadas, tienen un piso de hormigón y dos paredes, a partir de las cuales nosotros vamos colocando el material y luego de que el material esté estabilizado vamos agregando las lombrices. Las lombrices se van alimentando y van generando el humus y así vamos agregando capas hacia arriba de las camas para terminar de completarlas y una vez que la cama esté totalmente llena, largamos con el embolsado del producto y la venta. El humus o el compostaje es un fertilizante que se utiliza mucho y obviamente como todo fertilizante tiene un montón de nutrientes que la planta necesita. Entonces el agregado de estos tipos de fertilizantes a la planta hace que no solamente aumente la producción, si estamos por ahí haciendo una huerta, sino que también mejore visualmente la sanidad y el estado de la planta. Nosotros arrancamos hace un año, probamos en el verano, hemos tenido las lombrices funcionando en el invierno, en el invierno pasado, así que obviamente que la velocidad con la cual se hace el humus es menor, pero la idea de que la actividad sea constante, así que la vamos haciendo todo el año. Nosotros usamos la lombriz californiana, no es la lombriz común, es Eiseña foetida que es la lombriz californiana. Es mucho más chiquita, es más finita que la lombriz común, que la lombriz de tierra, pero la voracidad y la velocidad con la cual consume el material que nosotros le damos es mucho mayor. Nosotros lo que hacemos en un primer momento es agregar alrededor de 20 a 30 centímetros de guano, así como está, lo humedecemos y dejamos que se estabilice, se descomponga un poco. Siempre va a haber una pequeña descomposición y eso hace que aumente mucho la temperatura, entonces para que no sea contraproducente para la lombriz, eso lo hacemos sin lombrices. Eso dura aproximadamente 15 a 20 días. Una vez que logramos que el material esté estabilizado, le agregamos las lombrices y le vamos agregando núcleos de lombrices. Nosotros lo que hacemos es tratar de desparramar pequeños núcleos de lombrices a lo largo de toda la cama, para que ellas solas empiecen a consumir el material, se empiecen a reproducir y lo terminen de colonizar. Si nosotros alimentamos a las lombrices con los desechos de nuestra casa, verduras y todo eso, las lombrices están acostumbradas a esos materiales. Si nosotros lo pasamos directamente a la bosta, es difícil que se acostumbren, entonces necesitan de un periodo de acostumbramiento. Entonces lo que hacemos es, primero criar las lombrices aparte y una vez que las lombrices, y tengamos suficiente cantidad de lombrices, las pasamos a las camas. La lombriz se reproduce muy rápido. La lombriz tiene la particularidad de que con los primeros calores se empieza a reproducir rápidamente y ahí empieza a poner huevo y a colonizar todo el material. Las tenemos que regar dos a tres veces por semana. La humedad es importantísima para que la lombriz primero pueda vivir y después pueda reproducirse y además para que el material se pueda descomponer. Las lombrices se van moviendo desde la parte más baja de la cama hacia la parte superior. El periodo de trabajo, aproximadamente desde que nosotros colocamos los primeros materiales en la cama hasta que tenemos el humus listo para poder ser utilizado, estamos hablando de aproximadamente 6 a 7 meses de trabajo. En lo que es la extracción del humus, se pueden plantear distintas alternativas. Nosotros lo que estamos tratando de hacer es plantear las camas en etapas. Entonces por ahí vamos cerrando partes de la cama, esperando que el humus se haga, cosechar ese humus y seguir colonizando las otras camas. Un producto que tiene un color mucho más oscuro, un color negro y además otra característica es que cuando uno toma un pedazo o un poquito de humus no tiene olor, no tiene olor a nada. Eso significa que el humus ya está hecho, no tiene que tener ni olor a bosta ni olor a otra cosa. Nosotros el humus lo estamos ofreciendo en dos embolsados, en dos medidas, en dos kilos y en cinco kilos. Realizamos el embolsado y después las formas de comercialización es muy parecido a como nos manejamos con el vivero y los plantines. Y lo que vamos también a inaugurar más que nada a finales de noviembre van a ser dos puntos de venta directa. Uno es en la sociedad rural, en la calle Tucumán, y otro en la escuela de la familia agrícola. Ahí directamente las personas que quieran pueden ir y adquirir el producto directamente ahí.